Hace unos días la senadora panista y reconocida también periodista Lili Tellez planteó un punto de acuerdo para solicitar y pedirle a sus compañeros senadores pues prácticamente exigir que se vacune al personal de salud porque sabemos que sigue corriendo la jornada de vacunación pero se ha dejado a un lado al personal de salud. Yo le agradezco mucho a la senadora Lili Tellez, me tome esta llamada para que nos platique a fondo qué pasó con sus compañeros senadores y por qué no apoyaron este exhorto, este punto de acuerdo. Muy buenas tardes senadora, qué gusto saludarla desde Durango. Buenas tardes, Suje, gracias por invitarme. ¿Qué pasó con los senadores de Morena que no aceptaron mi exhorto para que se ha vacunado primero el personal de salud de México antes que los maestros? Pues que desecharon el exhorto porque están buscando solamente respaldar a Morena, apoyar al presidente de México ante el panorama electoral que tenemos enfrente. en su ambición de continuar en el poder, quieren ahora empezar a vacunar a maestros, ya vacunaron a miles en Campeche y quieren vacunar a más maestros porque los sindicatos de los maestros en el país son muy poderosos, representan muchos votos para Morena. Entonces, prácticamente vacunas por votos. Es una situación miserable lo que estamos viendo. Tuvimos un enfrentamiento muy serio ayer los senadores del PAN con los senadores de Morena de la Comisión de Salud porque es increíble, ilógico, injusto, inhumano y cruel que los senadores de Morena ni siquiera se atrevan a pedir o por lo menos respaldar que primero sea vacunado contra el COVID el personal de salud en México, siendo que México es el número uno en mortandad del personal de salud. Senadora, nosotros acá en Durango tenemos dos representantes de Morena, José Ramón Enríquez y la senadora Margarita Valdés, son senadores por Morena. ¿Cómo se va a proceder contra los senadores, contra sus compañeros? ¿Hasta dónde le va a dar usted si no la apoyan o no apoyan este exhorto? A mí me llama muchísimo la atención que no lo hagan porque aparte ellos dos son médicos. A mí me han escrito muchas personas de Durango, saludos a Durango por cierto, me han escrito muchas personas de ese estado quejándose de estos dos senadores que usted menciona porque estos dos senadores dicen que todo va muy bien y que ya está vacunado el personal de salud. Cuando el propio López de Artel ha declarado que corren más riesgo los repartidores de salud, perdón, los repartidores de comida que personal de salud del país. Tienen nomás a qué grado de sandeces tenemos que escuchar por parte del gobierno. Y resulta que los senadores de Durango que usted menciona, pues están ahí ellos solo peleándose para ver quién alaba mejor y más bonito a Morena y al presidente. Eso es todo lo que hacen. La senadora en particular, pues no hay nada que pase por criterio o por razonamiento. Ella nada más, me tocó tratarla en la banca de Morena, y ella nada más está ahí para apoyar ciegamente lo que diga el presidente y lo que diga el partido Morena. Entonces, ella no razona, no piensa si es algo para beneficiar a la población, porque el interés de esa senadora es el partido. O sea, Morena está por encima de todo, por encima de los habitantes, por encima de la salud, por encima de los médicos, y ella así se conduce. Entonces, estaba muy molesta ayer esta senadora, Lilia Margarita Valdés, es el nombre, ¿verdad? Sí, conocida como Margarita Valdés, sí. Ella estaba muy molesta y me reclamó de una forma muy sentida, casi lloraba la senadora, me reclamó que yo haya publicado su foto en mis redes para indicar el sentido de su voto. Entonces, estaba muy enojada por eso, porque la estoy exhibiendo. Estoy exhibiendo que ella votó en contra de pedirle al gobierno que se vacune primero al personal de salud. Entonces, le da vergüenza y no quiere que la gente lo sepa. Y bueno, evidentemente yo no cometí ninguna imprudencia, al contrario, es mi deber, porque son datos públicos, su fotografía, los teléfonos de su oficina. Y evidentemente, pues ayer volví a publicar su foto y sus datos para que la vayan conociendo en el país y cómo vota, porque tengo entendido que ni en Durango la conocen muy bien. Ella ha sido particularmente, ¿cómo le diré? Yo no la quiero ofender, pero es un caso interesante el de esta senadora, porque piense que me da mucha pena comentarlo, pero hay otra senadora, una de Guanajuato, y yo creo que el público se va a reír con este comentario, pero es el nivel de las cosas. Una senadora de Guanajuato que se llama Malú Mícher le ha dicho a Lilia Margarita Valdés que diga mal mi nombre, que porque yo me enojo. Y pues Lilia Margarita Valdés le hace caso y Malú Mícher le aplaude. Yo tengo capturas de pantalla del chat de ellas, con ese tipo de hechos que son de kinder, son de risa, son de un nivel, pues no sé, tal vez de preprimaria. Porque a mí no me molesta que Lilia Margarita Valdés diga mal mi nombre, yo la corrijo cada vez que lo dice. Y ella no se da cuenta que la están utilizando y que ella queda muy mal frente al país, como una persona que no sabe leer, que no sabe de ortografía. ¿Cómo dice el nombre? Dice Lili, en lugar de decir Lili, mi nombre no lleva acento. Entonces no sé si le pasan mal mi nombre a Drede, tal vez se lo pasen mal a Drede para que ella se esté equivocando. Pero pues yo he tenido oportunidad de constatar que a ella la utilizan. Otras senadoras de Morena la utilizan para ese tipo de cosas que son verdaderamente ridículas. Senadora, entonces, ¿a qué van a recurrir toda vez de que se sigan negando apoyar al personal de salud? Me parece que esto más que llevarlo con bandera política es una exigencia de todo el gremio de salud y de que se les haga justicia. Al final del día ellos están frente a esta batalla, a esta guerra contra el coronavirus. Acá en el caso particular de Durango, nada más al 30% del personal de salud se ha vacunado. Del sector privado ni hablamos, no los han pelado. Los odontólogos, olvídese, no les han hecho caso. Y ellos han estado exigiendo, incluso acá en Durango, en las clínicas y en los hospitales, hay unas mantas donde están manifestándose que están trabajando bajo protesta, es decir, incómodos porque no los están tomando en cuenta y no se ve para cuándo les apliquen la vacuna. Mi pregunta, se la repito, ¿a qué va a recurrir si no le hacen caso a sus compañeros? A seguirlos exhibiendo. Y a seguir exhibiendo al gobierno. De hecho, con voz o a los ciudadanos que son la audiencia de ustedes, a que exhiban a los senadores de Durango porque ellos dicen que todo va muy bien y ellos rechazaron mi exhorto, lo desecharon. Y tenemos que levantar la voz y exhibirlos porque como son políticos tradicionales que solo les importa el poder y aquí estamos ante una elección y ante el uso de la vacuna con fines electorales, solo les importa si se conoce esto porque eso les afecta directamente en términos electorales. Entonces, convoco a los ciudadanos que nos están escuchando, por ejemplo, a poner las fotos y los nombres de estos senadores en redes sociales porque particularmente eso es lo que les duele. Y tenemos que hablarlo con toda claridad. Se oponen a que los médicos y todo el personal de salud sean los primeros porque ahorita están desesperados por votos y los sindicatos de educación, los maestros, les acarrean, les llevan muchos votos a Morena. Así que estamos viviendo una mezquindad y un capítulo verdaderamente miserable en nuestro país. Con José Ramón Enrique Herrera, con el senador, José Ramón ya tuvo acercamiento. ¿Qué le dijo? No, yo no tengo acercamientos con ellos. Yo pongo los exhortos en la Comisión de Salud. Pero él no le ha hablado a usted. No le ha hablado. No, él contestó por Twitter, pero se lo ponen como chancla a los de Durango porque cuando veo que le contestan a ese senador y a esa senadora, la gente de Durango se ve que está muy enojada porque les están reclamando y con toda razón que lo que están diciendo los dos senadores no es cierto. Entonces, pues, yo les he recriminado en el Senado, de frente, con transmisión en vivo, y la gente de Durango les está recriminando. Sigan haciéndolo. No los dejen que se escondan. Porque es de una injusticia y de un nivel de mezquindad como nunca habíamos visto en México. Los odontólogos, como acabo usted de mencionar, están en un riesgo gravísimo. Y en sí, todo el personal de salud, pero a la morena le importa el poder. Tenemos elecciones en frente y por eso el presidente de la República ya empieza a hablar desde las mañaneras que los niños no necesitan volver a la escuela. Lo están metiendo por el lado de los niños. Todos sabemos en este país que los niños deben regresar. Pero también sabemos que los primeros que tienen derecho a esa vacuna es el personal de salud. En este país, número uno con la mortandad del personal de salud por COVID es la cosa más ilógica, injusta y cruel. Entonces, ¿hay manejo electoral en la vacunación? Absolutamente. Es lo que le estoy diciendo, Sugey. Es un manejo político vil, descarado, miserable. ¿En qué cabeza cabe? Que se quiera ahora empezar a vacunar a los maestros y hay miles de maestros vacunados. ¿En qué cabeza cabe? Que dejen al personal de salud. La mayoría no tiene la vacuna. Y vaya que ni en el sector público, porque al sector salud de los privados, Morena los odia. Tal cual. Así de plano. Los odia. El desprecio a todo aquel que participe en actividades privadas, en empresas privadas, Morena los odia, los desprecia. Y en este momento, el personal del sector salud privado, pues está padeciendo el doble, porque no les quieren dar la vacuna. Vaya, hasta la gente que trabaja con los atletas olímpicos ha sido vacunada para que los atletas no se vayan a enfermar, porque son amigos de Ana Gabriela Guevara. ¿De qué se trata esto? Todo el personal de salud del país deberá hacerse amigo de Ana Gabriela Guevara para tener acceso a una vacuna. Es muy serio lo que estamos viendo, Sugey. Es tan fácil como ir a cualquier lugar. Todos conocemos personal de salud que no tiene la vacuna, de la parte privada y de la parte pública. Y sigue diciendo López-Gatell que están más expuestos los repartidores de comida. Esto es una ofensa para el país. Bueno, evidentemente todos como ciudadanos estamos expuestos, pero yo en algo coincido. Me parece que el personal de salud merece estar vacunado al 100%. Ellos están en un mayor riesgo. Le han dado duro a la batalla contra el COVID-19. Han estado al pie del cañón. Han muerto muchos médicos, muchas enfermeras, camilleros, personal administrativo de los hospitales por la pandemia. Creo que es momento de hacerle justicia. Y nadie está en contra de que no vacunen a los maestros. También ellos la necesitan, pero hay que darle prioridad a los sectores, a los gremios. Y en estos momentos, el sector salud lo merece y así lo está demandando. Senadora, yo le agradezco muchísimo que me haya tomado esta llamada desde Durango. Le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a esta situación. Saludos, muchas gracias. Ella es Lili Tellez, senadora del Partido Acción Nacional, que usted recordará, el 14 de abril del año 2020, dejó la bancada de Morena. Ella era de Morena, pero fue el 3 de junio cuando se incorporó, en este caso, al Partido Acción Nacional. Gracias.